... Si es una alternativa de una exposición, que es también aquí en el centro, checa de qué se trata. El Museo de Arte Popular presenta la exposición Zoología en el Arte Mexicano, en la cual a través de más de 600 piezas de animales salvajes y domésticos, pretende hacer conciencia de la importancia de la fauna que habita en nuestro planeta. Es hacer un recorrido en la historia de México, desde las pinturas de cavernas que tenemos en el norte del país, petroglifos, que obviamente ahí se traen fotografías nada más, después un repaso por la parte prehispánica, tenemos una serie de piezas que nos hacen el favor del Museo del Templo Mayor y obviamente el Instituto Nacional de Antropología e Historia a prestárnoslas. Después vamos hacia la parte del Virreinato, donde el Museo de Franz Mayer también nos presta una serie de piezas y vemos ahí las artes aplicadas en esencia, cómo se utiliza la materia prima, cómo se utilizan las representaciones somorfas en esas artes aplicadas. Después pasamos a la parte del arte popular, donde obviamente la gran mayoría, tenemos alrededor de 600 piezas en la exposición y ahí presentamos desde piezas que se hicieron específicos para la exposición, grillos de palma y una serie de hormigas de alambre, hasta juguetería como es la que tenemos a nuestras espaldas. Lugares como el Museo del Templo Mayor, el Museo de Arte Moderno, el Museo Nacional de Arte e inclusive el Papalote Museo del Niño prestaron piezas de su acervo para esta exhibición. Los artistas que están participando también en esta exposición son de qué partes de la República Mexicana. Pues mira, está Oaxaca, como Toledo y Tamayo, está Ángela Gurría del Distrito Federal, Luis Argudín del Distrito Federal, Jacobo Ángeles de Oaxaca, está Agustín Lazo, que era también de aquí del Distrito Federal. Entonces tenemos como que un poco de todo porque es tan amplio el país, es tan importante lo que se produce en términos creativos en todo el territorio nacional que no podríamos dejar a un estado o a un rincón porque sería una injusticia. Durante el recorrido podrán apreciar una sección dedicada al Escudo Nacional de México. También encontrarán esculturas y cuadros del jaguar, un felino muy vinculado a nuestra cultura prehispánica. El jaguar lo podemos encontrar en las pinturas rupestres en México, lo podemos encontrar en los códices precolombinos, lo podemos encontrar en toda la cosmogonía, lo encontramos en el arte popular. La exhibición abrirá sus puertas del 18 de julio al 27 de septiembre. Con imágenes de Gustavo Gress, informó Silván Obregón. Resulta muy interesante porque la verdad es que los animales tienen un papel muy importante en la cultura mexicana. Y bueno, aquí lo están presentando desde la época prehispánica, bueno, desde antes, desde la prehistoria, porque están hablando como de estos primeros jeroglíficos que encontraron en las cavernas en algunas partes de México, como es en Baja California. Entonces, bueno, te van dando como todo un recorrido desde que se empezaron a hacer estas imágenes en forma de animal hasta la actualidad, que realmente todas las veces sigue como manejando dentro del arte mexicano popular. Tiene un papel muy importante y la verdad es que resulta interesante ir a ver tantas piezas. Son alrededor de 600 y bueno, la gente va a poder recorrer el museo. La inauguración es este sábado y resulta rico estar en el centro de la Ciudad de México y bueno, pasear al museo del MAP, que es como de los museos más bonitos que tenemos actualmente. Sí, y también me gusta mucho que están contemplando arte contemporáneo, hablaban de figuras somorfas que no necesariamente tienes que ver ahí al perro o a la cabra, pero que se inspiran en estos animales para hacer esculturas y artesanías como las que vimos ahí. Además, acuérdense, mezcales, la mezcaliza de Barrio Alameda es el sábado a las 3 de la tarde. Antes se pueden ir al MAP, que está muy, muy cerquita, es como caminando y ahí ya les armamos el plan. La inauguración es a las 12 del día de mañana sábado, entonces es el plan perfecto, ¿no? Además, hay que, bueno, a mí me encanta el Museo de Arte Popular porque siempre está buscando exposiciones donde resalta nuestra cultura, nuestro arte mexicano, entonces, bueno, bien por ellos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!